Bueno, estoy grabando la prueba del señor Juanma en mi casa, ¿eh? El tío no tiene ni puta idea, está haciendo pruebas y tiene más miedo que... Responde bien, responde bien A que veáis que es el Juanma, ¿eh? ¿Y ahora cómo me ha enganchado la cuerda? Ah, se cansa solo ¡Oh, dios, 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 dios! Pásate, al primero para atrás, a ver para dónde se va Estoy jugando mucho, tío ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh, dios, dios, dios! ¡Oh, dios, 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 dios! ¡De qué te ha ido! No me puedo tropezar ¡Uy! ¿Listo? ¿Eso no ha llegado? Así Bueno, por ahora va bien, descanso ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, dios, dios, dios! ¡Yoooh! ¡Oooh! ¡Hostia! da miedo, tío ¡Claro, paso, claro! ¡Bien, bien, bien! ¿Eso qué? ¿Es que tiene trampa esto? No digo nada. Tengo que ser neutral con todos. No, no, no. Primera zona. ¿Sí? Eh, muy bien. Mejor de lo que esperaba, eh. El filtro es el salto ese del charco que has hecho. Ese es el filtro, eh. Para empezar es chungo, eh. Creo que es el más difícil, eh. Uy, ¿y eso qué es? Hijo de puta. Esto es abusible de aquí. Y... Aquí, aquí habrá filtro, aquí. No hay tiempo, si hay tiempo. Arriba. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? No puedo caer de tanto. Ya está, lo tengo que olvidar. Te quedan los muñecos que tienes de abajo a la derecha. Ah, vale, vale. O sea, no puedo caer de muy alto. ¡Uuuuh! Otra juega. Baja, baja. Tranquilito. Capaz que sube, míralo. No baja más. Van a retirarse. Uuuuuuuy, uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Una puta hoguera de San Juan. Hostia. Es que como no conocen nada, tío. sin miedo bien, relax, relax está guapo el juego hostia, esa la iba alta hostia, tío, eh vuelve hostia, aquí no he controlado mucho vaya cayote, te has pegado la ansia de la manzana muerte por ansia, eh la última vida, ¿no? bueno, pues puedo decir que mucho mejor de lo que yo esperaba no uy, si tiras para arriba ahora bueno a la 17 15.000 puntos, tío bueno